Muy buenas tardes a todos desde Roma. Es el padre Mateo que os habla. Yo soy el consejero general de los padres rogacionistas encargado de la animación del laicado, de las parroquias y de los santuarios. Como sé que las familias rog de Argentina se reúnen en estos días en Córdoba para un momento de formación, entonces aprovechaba la ocasión para saludaros y para desearos lo mejor en vuestro camino y en vuestro crecimiento espiritual, en vuestra vocación. Se me pidió también de dar un pequeño pensamiento, unas pequeñas líneas, unas pequeñas reflexiones para vuestro encuentro. Entonces, pues aprovecho del año santo de la misericordia que el Papa Francisco proclamó a principios de este año jubilar. Y lo hizo a través de una publicación que es este documento, Misericordia e Vultus, que es una preciosidad. Antes de todo, Misericordia e Vultus significa el rostro de la misericordia. Son las dos primeras palabras de este texto que nos dicen que el rostro de la misericordia de Dios es Jesús. Y entonces, en este año, antes de todo, tenemos que redescubrir la figura, la persona de Cristo para enamorarnos más de Él, para crecer más en su amor y para adquirir de Él, para aprender de Él qué significa ser misericordiosos. Y yo creo que también las familias, sobre todo, las familias rock, que son llamadas de una manera especial a insistir sobre la cuestión vocacional, no solamente para que en el mundo haya más sacerdotes, sino para que en el mundo cada uno pueda descubrir y pueda vivir en plenitud la felicidad de su propia vocación, de su propio proyecto que el Señor depositó en el corazón de cada uno, para conseguir la felicidad, para llegar hacia Él. Entonces, las familias rock, de una manera especial, están llamadas a ser misioneras de la misericordia del Señor en este año santo. Yo cogería dos o tres palabras del Papa para empezar un poco nuestra reflexión. Unas primeras palabras son aquellas palabras muy sencillas, que Él casi a principios de su pontificado, pues al terminar la Santa Misa, exhortaba que se repitiesen, que se repitiesen en las familias. Unas palabras muy sencillas, que pero denotan un estilo de vida. Él solicitaba que en las familias reinasen, por lo menos son tres palabritas, entre los papás, entre los hijos, los padres, entre los esposos. Y estas palabras son gracias, cuántas veces nosotros decimos gracias en nuestro día. Tiene que ser también, otra palabra era disculpa, permiso. Estas palabras, estas tres palabras, gracias, disculpa, permiso, son palabras que denotan que estamos haciendo un camino, que no somos nosotros en el centro de nuestra propia vida, sino que es la persona que está a nuestro lado y que estamos llamados nosotros también a servir y estamos llamados a respetar. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer juntos, porque tú eres un don para mí. Y además de estas tres pequeñas palabras, pues en este texto del Misericordia e Vultus, hay unas expresiones que también, yo creo, son bastante importantes, sobre todo en nuestra reflexión y en nuestra acción. Pues el Papa nos sugiere que en este año todos hagamos un camino, casi casi una peregrinación. Y aquí en Roma vemos cada día miles y miles de peregrinos que llegan hasta la tumba de San Pedro para pedir la gracia, para pedir misericordia. Pero todo el mundo podemos hacer esta peregrinación. Y esta peregrinación tiene diferentes etapas. Una primera etapa, que después es también una etapa que se alarga durante toda la vida, es ponerse en la escucha de la palabra del Señor. Este año tiene que servir para nosotros para poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida. Y después, a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos hacer tres acciones, que constituyen casi las tres etapas del gran camino, de la gran peregrinación que tenemos que hacer. La primera etapa es no juzgar. El Papa nos repite continuamente, no. Evitemos los chismes, evitemos de juzgar, evitemos de condenar. Para después pasar a una segunda etapa, que es la etapa del camino del perdón. Empecemos a perdonarnos el uno al otro, a ser más generosos, a perdonar para donar. Qué bonito es evitar los chismes, empezar a perdonar. Y luego, llegar a la tercera etapa, que es practicar las obras de misericordia corporales y espirituales. Las obras de misericordia corporales que tenemos que redescubrir, dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, visitar a los enfermos o a los encarcelados, vestir a los que no tienen nada, pues acercarnos, hacernos próximos de las personas más necesitadas. Y luego, las obras de misericordia espirituales. Aconsejar a los que tienen dudas, enseñar a los que necesitan, a los que no saben, corregir a las personas que cometen pecados, rezar por ellos, rezar por los vivos y para los muertos, pues consolar a los afligidos. ¿Cuántas obras corporales y espirituales podemos hacer? Las familias Rock tienen que ser aquellos misioneros de la misericordia del Señor en este año santo de misericordia. Con esto, os saludo y os deseo lo mejor para vuestro encuentro y para vuestro crecimiento como familias y como grupos que en la iglesia tienen que ser mensajeros de la misericordia dentro de la familia, para las familias, sobre todo en este momento tan crítico para todos los hogares del mundo. Gracias. 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 Gracias.